Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Aide Gullin cuenta. Mi hermana falleció hace 12 años. A los tres meses de morir y de llorarla casi todos los días, la soñé que yo estaba en su casa, sentada a la mesa. Y ella entraba y la seguía un hombre joven que no reconocí. Se sentaba frente a mí y yo, llorando mucho, me acercaba y abrazaba. Y le preguntaba por qué se había ido. Le insistía, hasta que me dijo que no me preocupara, que algún día nos íbamos a encontrar. El hombre se había quedado parado detrás de ella y nos decía que no nos preocupáramos más, que ella estaba muy bien donde estaba. Al poco tiempo, viendo fotos antiguas de familia, reconocí a ese hombre como mi abuelo de joven, fallecido en el año 54, a los 89 años. Zulima Arroyave cuenta. Mi madre no alcancé a llegar a despedirme de ella y eso me dejó muy triste. Lloraba mucho y al mes de haber muerto, soñé con ella. Me dio mucha felicidad verla. Conversamos y me dijo que no me preocupara, que ella estaba bien. Le dije que si me dejaba abrazarla y la abracé muy fuerte. Desperté llorando. Así lo soñé tres días y después de ese sueño, se me quitó el peso que sentía de no haberla visto por última vez antes de morir. Cuando desperté, sentí tranquilidad y alegría, como si realmente la hubiera visto. Eso nunca se va a borrar de mi mente.